Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y a través del contrato plan se han invertido cerca de 680 mil millones de pesos en 136 proyectos ejecutados en todo el Departamento de Arauca. La Gobernación, por su parte, ha apoyado estas iniciativas con 380 mil millones de pesos. El contrato plan en el Departamento de Arauca ha invertido unos 680 mil millones de pesos del Gobierno Nacional. El Departamento de Arauca ha invertido unos 380 mil millones de pesos. El contrato plan en totalidad ha invertido 680 mil millones de pesos en 136 proyectos que se han llevado desde el 2013 a la fecha. De esos 680 mil millones de pesos, se dividen 380 mil apuestas del territorio, en los cuales nosotros contamos recursos de la Gobernación de Arauca y de los 7 municipios del Departamento de Arauca. Y la Nación, ahí sumamos recursos de contratos plan, fondo regional de contratos plan y los ministerios, ha puesto aproximadamente 300 mil millones de pesos. Eso en proporción equivale, que el Departamento ha puesto el 56% de los recursos invertidos y la Nación ha puesto el 44% de los recursos. La ejecución del contrato plan en la actualidad para el Departamento de Arauca alcanza un 40% de los recursos. El nivel de ejecución del contrato plan en la actualidad alcanza el 40% del total de los recursos. Y hay un rezago que se explica fundamentalmente porque hay un proyecto que es el de la vía, se había concebido la vía 4G Tame Arauca, que era la continuación desde la que viene de Villavicencio a Yopal Arauca. Y ese proyecto pues lamentablemente no pudo obtener viabilidad financiera, cierre financiero por algunos aspectos, digamos, de condiciones de orden público en la región. Entonces, ese proyecto nos pesa el 40% de todo el contrato plan y ese proyecto en ese momento no es viable, no se puede realizar. Y se nos está generando alguna cierta alarma en la dificultad de ejecutar. Con esos 720 mil millones que nos hacen falta, pues es aproximadamente el 90% de los recursos que tenemos por ejecutar por la Nación. Según el gerente del contrato plan, hay que reestructurar para la ejecución de los 720 mil millones de pesos que existen. ¿Qué hay que hacer? Pues volver a reestructurar, hay que replantear el contrato plan. Y eso es lo que hemos venido estableciendo nosotros o llevando al Consejo Directivo nosotros desde el año 2016. Hay que empezar un proceso de reestructuración, pero eso requiere un trabajo coordinado entre la Nación, el DNP, la Gobernación y las alcaldías. El gerente encargado del contrato plan señaló que el gobernador de Arauca no los ha querido recibir para realizar la respectiva reestructuración de estos dineros. El contrato plan toma sus decisiones en consenso en el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo va a estar representado a los tres niveles de gobierno. La Nación, a través del DNP, viene con su gerente nacional, el gerente departamental. El departamento, a través del gobernador. Y los municipios, a través de dos alcaldes delegados. En el caso de nosotros es Arauquita, que tiene voz y voto. Y Tame, que tiene voz en el Consejo Directivo. Y nosotros hemos planteado insistentemente desde el DNP que es necesario, urgente reestructurar el contrato plan y que es necesario ese trabajo articulado, pero lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria, no hemos podido articular el trabajo y eso nos tiene de cierta manera frenados. Si no se hace eso, pues no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos trasladar esos 720 mil millones de un proyecto que ya no se puede ejecutar a otros sectores estratégicos como agricultura, como ambiente y desarrollo sostenible, como vivienda, porque evidentemente esos recursos no se pueden destinar libremente. También el funcionario dio a conocer algunas obras que se están ejecutando con recursos del contrato plan. El contrato plan ha hecho todo lo posible para traer inversiones importantes. Y yo le puedo mencionar muchas, pero le voy a mencionar las más inmediatas y las de mayor impacto. Entonces tenemos, por ejemplo, la renovación o la rehabilitación, mejor, de la vía Tame-Arauca, esa rehabilitación por 55 mil millones de pesos que actualmente está en el tramo del puente internacional, esa se está ejecutando por contrato plan. Las instalaciones del GAULA-CIPOL, que en la actualidad el gobierno nacional puso 13 mil millones de pesos y en la actualidad contó y adicionales suma 23 mil millones, también se gestionó a través del contrato plan. La defensa longitudinal del barrio San Martín, que vale aproximadamente 19 mil millones de pesos, o que costó aproximadamente 19 mil millones de pesos, se ejecutó a través de recursos del contrato plan. La laguna, la cuarta etapa de la laguna de tratamiento de aguas residuales en Tame, de la Itibana, de Itibana, que valió más o menos 5 mil millones de pesos, que se está terminando en ese momento, también fue ejecutada con recursos del contrato plan. En actualidad hemos contratado, o sea, ha contratado mejor, porque nosotros facilitamos los recursos al municipio de Arauca y el municipio de Arauca hizo el proceso solicitatorio para el fortalecimiento del batallón fluvial número 52 de la Marina, 18 mil millones de pesos que se empiezan a ejecutar, que se empezaron a ejecutar, mejor dicho, en el mes de abril de este año y que esperamos que finalizando esta vigencia se logre culminar esa hora. Y así, pues, podría hablarle, como le dije, son 136 proyectos que se han gestionado, con recursos del territorio, por supuesto, con recursos de la nación, por supuesto, porque eso no se trata de sacar de quién ha cumplido más o quién ha cumplido menos, simplemente de lograr sacar un acuerdo estratégico que se firmó en el año 2013 y que lo que busca es llevar una visión de largo plazo que se plasmó en un documento muy bonito que es Arauca 2032, un ejercicio de perspectiva que hizo el DNP desde el año 2009. Los funcionarios del contrato plan y del Departamento Nacional de Planeación, DNP, esperan que el gobernador de Arauca saque un tiempo en su agenda para realizar la respectiva reestructuración de estos recursos. ¡Gracias!